Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux El día de hoy vamos a continuar revisando una de las herramientas que nos provee HTML5 Esta herramienta es CSS Que proviene del inglés Cascade Style Sheets Que he traducido es Hojas de Estilo en Cascada Las cuales nos van a facilitar la forma en la que nosotros le vamos a aplicar una interfaz gráfica a un sitio Y bueno, facilitar, les voy a mencionar ahorita varias ventajas Por que nos hace más fácil esta tarea Para empezar, nos va a permitir separar el contenido de un sitio y la presentación del sitio ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tu vas a poder generar todo el contenido del sitio mediante un documento .html Y toda la presentación y la interfaz gráfica se la vamos a poder modificar con un documento con terminación .css Esto hace que tengas archivos más legibles, más entendibles y también que sean menos pesados Y esto nos va a mejorar el tiempo de carga de nuestros sitios Y además de que va a reducir el tráfico en tu servidor Ya que las hojas de estilo normalmente quedan almacenadas en la caché del navegador Y entonces la próxima vez que accedan a tu sitio únicamente van a cargar el sitio También utilizar hojas de estilo nos va a permitir modificar el archivo .css Y modificando este archivo vamos a poder modificar la interfaz entera del sitio Sin siquiera tener que tocar el archivo .html Más que para unos pequeños detalles Y también vamos a poder ligar varios archivos .html a un archivo .css Esto para que nos sirve dirán ustedes Bueno cuando creas un sitio tienes que crear distintas páginas Y normalmente todas esas páginas tienen que llevar una misma línea Un mismo esquema de colores, un mismo esquema de botones, etc Y bueno CSS nos permite hacer todo eso Sin tener que estar repitiendo el código del diseño varias veces Hoy vamos a estar aprendiendo los selectores básicos de CSS Y para esto vamos a abrir nuestro editor de texto sublime Aquí creé un pequeño archivo llamado ejemplo .css Este lo tengo almacenado en una carpeta llamada Video6 Y bueno este ejemplo como pueden ver ya aquí está guardado Son únicamente cuatro párrafos Y al lado del ejemplo tengo una carpeta llamada .css Es muy importante que ustedes cuando desarrollen un sitio Sean bastante organizados Entonces a que me refiero con ser bastante organizados Una vez que ya tengas un sitio que tiene imágenes, videos, sonido Y bastantes hojas de estilo No podemos permitir que en la carpeta de video En esta carpeta estén todos los archivos regados Sin saber siquiera que es cada cosa Entonces lo vamos a estar organizando por medio de carpetas Podemos incluir nuestra carpeta .css En esta carpeta estaríamos incluyendo Todas las hojas de estilo que estaremos usando También podríamos crear otra carpeta para las imágenes Como vimos en el video anterior Podríamos crear otra carpeta para los videos Etcétera Y así distintas carpetas para cada una de las cosas que estemos utilizando Y bueno esto nos va a permitir tener una mejor organización del sitio Y nos va a permitir que nosotros naveguemos mejor por las carpetas de nuestro sitio En este caso aquí en la carpeta .css Ya también tengo un archivo .css Aquí lo tengo a un lado en la otra pestaña Vamos a abrirlo en otra vista Para que sea más fácil que nosotros lo estemos viendo en este momento Y bueno de esta forma tengo a la izquierda mi documento .html Y a la derecha mi documento .css Que en este caso está vacío Todavía no he hecho nada Y bueno los selectores básicos de .css son tres Podemos seleccionar algún párrafo Algún contenedor, etc. Por medio de la etiqueta que genera el contenedor Por ejemplo en este caso Tenemos la etiqueta P de párrafo Para cuatro párrafos Entonces nosotros con la hoja de estilo .css Vamos a poder predefinir No sé por ejemplo de qué color va a estar el fondo en los párrafos De qué color va a ser la fuente De qué tamaño, etc. En este caso únicamente vamos a Vamos a cambiar el color del texto En este caso vamos a ponerlo azul De esta forma Esta es la sintaxis básica de una propiedad en .css Tenemos el selector En este caso es un selector simple de una etiqueta De la etiqueta de párrafo Tenemos el atributo que vamos a modificar En este caso el color Y tenemos el valor del atributo En este caso el color azul Los colores recibe colores en formato RGB También en formato hexadecimal Y bueno en texto tiene algunos pocos En este caso para que sea bastante entendible Vamos a utilizar el azul Vamos a guardar nuestro documento Vamos a actualizar nuestro sitio Y bueno podemos ver Que ya tenemos todos los párrafos en azul Entonces en este caso vimos que el selector de la etiqueta Si nos seleccionó los cuatro párrafos Y modificó el color Pero qué pasa si nosotros queremos que el párrafo 3 Sea un párrafo Imaginemos que es un párrafo en letras rojas Porque es un aviso muy importante Pero no queremos que todos los párrafos sean rojos En este caso vamos a utilizar Un identificador Para saber cuál es el párrafo que queremos modificar Todos estos selectores que estoy explicando ahorita Aplican para cualquier contenedor Para cualquier etiqueta Estoy utilizando los párrafos Porque es el ejemplo más simple Y bueno entonces Cómo vamos a agregar el identificador Cómo vamos a decirle a la hoja de estilo Que en nuestro documento HTML Queremos que el párrafo 3 sea rojo Bueno Vamos a agregar un parámetro Entre en la etiqueta P Que va a ser ID Que bueno es la abreviación de identifier Y le vamos a poner el nombre del ID En este caso vamos a ponerle Aviso Ya que habíamos dicho que era un aviso muy importante Y queremos que esté en rojo Entonces vamos a guardar nuestro documento HTML Y en el lado de la hoja de estilo Vamos a llamar a ese párrafo ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando estamos seleccionando un identificador Vamos a utilizar un hashtag De esta forma Y vamos a poner el nombre Del identificador En este caso el identificador es aviso Vamos a abrir nuestros corchetes Que nos van a permitir Todos los parámetros que estén entre los corchetes Van a ser todos los Todos los atributos que queramos cambiarle A este párrafo En este caso aviso En este caso únicamente Queremos que sea de color rojo Una vez que hagamos esto Lo guardamos Vamos a ir al documento Actualizamos Y podemos ver que el párrafo 3 Fue identificado por medio de su nombre Que es el ID Y lo modificó a rojo De esta forma ya sabemos Cómo podemos seleccionar Todos los párrafos También sabemos cómo seleccionar Un solo párrafo Por medio de un identificador Pero La otra forma de seleccionar Algunas cosas En este caso vamos a seleccionar Un grupo de párrafos Esto nos va a servir Cuando por ejemplo Querramos Hacer un grupo de botones Que no sé El grupo de botones Sea con un degradado azul Y siempre que haya texto Dentro de él Sea de la fuente Tajoma Entonces En este caso Se va a agregar Una clase Todos los botones de ese tipo Serían los botones De la clase Tajoma Por ejemplo En este caso Todos los párrafos Vamos a ponerles Un parámetro En este caso Como es una clase El parámetro que recibe es class Y el nombre de la clase Va a ser centrado Entonces Todos los párrafos De la clase centrado Van a poder ser modificados En nuestro documento CSS Igual Tenemos que Recuerden siempre Guardar el documento HTML Antes de modificar el CSS Cómo hacemos Para que CSS Modifique toda una clase Ok Para etiquetas No utilizamos nada Para los identificadores Utilizamos un hashtag Y para las clases Vamos a utilizar un punto Antes del nombre de la clase En este caso La clase centrado Igual vamos a abrir los corchetes Y dentro de ellos Vamos a poner Que todos los Párrafos de la clase centrado Vamos a centrarlos Entonces vamos a utilizar El atributo textalign Y los vamos a poner En el centro De esta forma Podemos guardar Actualizamos el sitio Y podemos ver Que el párrafo 1 Únicamente es azul Porque no le hemos puesto Un identificador A una clase El párrafo 2 Y el párrafo 4 Ya están centrados Porque son de la clase Centrado Y el párrafo 3 Como es un aviso Está en clase rojo Está con el identificador Y le pusimos El atributo Que sea de color rojo Y todo esto Lo hicimos mediante código Como pueden ver Estos son los Selectores más básicos Hay selectores Un poquito más complejos Para tener una mejor Organización Y una mejor estructura También en tu CSS En el siguiente video Vamos a estar viendo Más estos selectores No se lo pierdan Mi nombre es Daniel Rodríguez Esto es el Guapo Linux Hasta la próxima